Soy de agua, soy de agua, soy de mar, Soy de río, soy de lago, soy de mar, Soy de agua, soy de agua, soy de mar, Soy de río, soy de lago, soy de mar, Soy de río, fluyó como el pez, Fluyó como el cielo, Fluyó como el ave y vuelo y canto, Soy de agua, soy de agua, soy de mar, Soy de río, soy de lago, soy de mar, Soy de agua, soy de agua, soy de mar, Soy de río, soy de un lago celestial, Soy de río, fluyó como el pez, Fluyó como el cielo, Fluyó como el ave y vuelo y canto, Fluyó como el río, Fluyó como el ave y vuelo y canto, Fluyó como el ave y vuelo y canto, Amén. Amén.